Hola, feliz año. Soy Juliana y este es tu minuto mormón con mormosud.org. La Iglesia anunció recientemente 168 nuevas asignaciones para presidentes de misión que comenzarán su llamado a partir de julio de este año. Muchos de esos nuevos presidentes pertenecerán al Área México, Área Sudamérica Noreste y Sudamérica Sur. También se anunció la creación de tres nuevas misiones, Vietnam Hanoi, Kongo Mujimai y Nigeria Auer. La Iglesia también presentó una versión actualizada de la edición en español de los libros canónicos en el sitio escrituras.com porque se les ha hecho cambios mínimos. El número de páginas y el estilo de fuente quedarán iguales y los miembros no necesitarán obtener una nueva copia. Copias impresas de estos libros estarán disponibles al público a partir del 13 de junio de este año. La Presidencia General de la Escuela Dominical está motivando a los miembros a leer el libro de mormón todos los días de este año. Este énfasis se está dando porque las lecciones de la Escuela Dominical del 2016 serán acerca del libro de mormón. Y esto ha sido tu minuto mormón de la semana. No olvides compartir nuestro video y darle un me gusta a nuestra página de Facebook. Para leer más sobre estas historias visita mormonsud.org. Gracias y que tengan una buena semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.